Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandillero con droga en Soyapango. Agentes de la Policía Nacional Civil de Soyapango y Santa Ana capturaron en las últimas horas a dos sujetos por el delito de posesión y tenencia de drogas. Una de las detenciones se realizó en el municipio El Porvenir donde sorprendieron a Oscar Mauricio Salgado Moya de 27 años de edad. Mientras que en el municipio de Soyapango capturaron a Héctor Andrés Hernández Escamilla de 29 años de edad mejor conocido dentro de una estructura criminal por el alias Rata. Al momento del arresto se le incautaron varias porciones de droga. Ambos serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar el debido proceso. Al principio de esta noticia pensé que solo era uno porque en el título dice que solo es uno pero son dos. Ya a todas esas personas que hacen todo eso aquí en El Salvador se los están llevando. Ya no les quieren permitir eso aquí en el país los andan buscando por todos lados. A veces hasta la Fiscalía General de la República los pide. Voy a pasar a otra noticia. Incautan droga y un arma a pandilleros en Cuscatlán. Agentes de la base rural de Cuscatlán capturaron a tres miembros de una pandilla por diferentes delitos. Uno de los detenidos es Franklin Oswaldo Rodríguez González de 24 años de edad. Mejor conocido por el alias El Colocho o Radio quien era buscado por el delito de homicidio. Mientras que Marlon Joseph González Ramírez 20 años de edad alias Panza fueron detenidos en flagrancia cuando tenían en su poder varias porciones de droga y un arma de fuego calibre 38. Todos serán remitidos a las autoridades judiciales correspondientes. Estos de la policía rural ya se están poniendo las pilas. Si ustedes quieren identificar a estos policías ellos andan con sombreros. Ellos son los que han agarrado a varios en estos últimos días. Pienso que tal vez los hayan escondidos en los montes. Pero lo importante es de que los están hallando y los están metiendo presos. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. No se les olvide apretarle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo.